Para demostrar que este programa está cargado de humor, mucho humor, cada vez que un fan, un seguidor del programa, un fósforo, nos mande un mensaje divertido, nosotros le vamos a regalar esto. Lo último en ciencia y tecnología al servicio del humor. Al tirar de esta lengüeta, se activa un mecanismo que nos permite escuchar esto. Pero ahí no acaba la cosa, porque estas risas se pueden personalizar. Es decir, que podríamos fabricar diferentes latas con diferentes tipos de risa. Por ejemplo, una risa sarcástica. O una risa nerviosa. O esta que ya es la catarsis. Y por supuesto, tendríamos también la versión navideña. Y no sería más fácil algo como Herrera te cuenta las cosas como son en Cope.